Muchísimas gracias Geraldín Domínguez por tu reporte. Estudiantes de secundaria de los colegios públicos de San Rafael del Sur aprovechan caminata organizada por el Ministerio de Educación para manifestarse y gritar consignas anti-gobierno. Los detalles con Eric Hurtado. Organizada por el gobierno a través del Ministerio de Educación en la que se hizo el lanzamiento oficial de las festividades patrias en San Rafael del Sur y que inició con una caminata que recorrió las principales calles del casco urbano un grupo de estudiantes de los colegios públicos gritaron consignas alusivas a las que se expresan en las protestas contra el gobierno. Esta demostración estudiantil es un hecho sin precedentes en San Rafael del Sur principalmente porque las evidentes expresiones en apoyo a las protestas contra el gobierno se dieron en una actividad organizada por las autoridades. La caminata concluyó el Instituto San Rafael del Sur donde se realizó un acto dando por inauguradas las fiestas patria y donde los representantes del gobierno no se refirieron a las expresiones estudiantiles. Les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina.